Ya no me importa nada En mi corazón, todo acabo, ya no te quiero Siento ganas de llorar Siendo el amor tan solo eso No me vuelvo a enamorar Hoy todo el mundo ríe, todo el mundo canta Mientras sufro yo, ya no me importa nada Pero nunca, nunca me podré olvidar Todo acabo, ya no te quiero Siento ganas de llorar Siendo el amor tan solo eso No me vuelvo a enamorar Hoy todo el mundo ríe, todo el mundo canta Mientras sufro yo, ya no me importa nada Pero nunca, nunca te podré olvidar Te podré olvidar Te podré olvidar Desde el día en que te fuiste Me dejaste abandonado Y jamás vuelto a sentir Tu cariño es a mi lado Noche entera estoy soñando Que está tan lejos de mí Cómo vivo en este mundo Sin ti, linda mujer Cómo vivo en este mundo Sin ti, linda mujer Por eso vivo sufriendo Porque sé que así te amo Yo no dejo ni un minuto De pensar en tu querer Cómo vivo en este mundo Si me falta tu querer Cómo vivo en este mundo Si me falta tu querer No te sientas ofendida Por lo que oyes de mí No me culpes, amada mía Siempre te recuerdo a ti No me culpes, amada mía Siempre te recuerdo a ti Por eso vivo sufriendo Porque sé que así te amo Yo no dejo ni un minuto De pensar en tu querer Cómo vivo en este mundo Sin ti, linda mujer Cómo vivo en este mundo Sin ti, linda mujer No te sientas ofendida Por lo que oyes de mí No me culpes, amada mía Siempre te recuerdo a ti No me culpes, amada mía Siempre te recuerdo a ti Canto que te he buscado Y nunca te encuentro a ti Y nunca te encuentro Y al mundo le he preguntado Por ti, mujer Pero quién podrá decirme ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? ¿Dónde te encuentras? No me culpes, amada mía No me culpes, amada mía No me culpes, amada mía Siempre que estoy cantando No se me olvida Que por tu culpa Que por tu culpa Si amarte la he dado Tanto, mi vida Y aún así Buscándote No sé por qué Yo te busco tanto No sé por qué Yo la busco tanto No sé por qué No sé por qué Siempre que estoy cantando No se me olvida Que por tu culpa Si amarte la he dado Tanto, mi vida Y aún así Buscándote No sé por qué Yo te busco tanto No sé por qué Yo la busco tanto No sé por qué Yo te busco tanto No sé por qué 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 Yo te busco tanto Si yo te busco tanto No sé por qué que hacer, si a ti te quiero yo tanto, que no sé ni lo que hacer, le pido a Dios que me ayudes a conseguir este amor, espero en Dios que mañana tú compartas con mi amor Si hoy yo me siento tan triste y de eso tú eres culpable, si a ti te quiero yo tanto, que no sé ni lo que hacer, si a ti te quiero yo tanto, que no sé ni lo que hacer, le pido a Dios que me ayudes a conseguir este amor, espero en Dios que mañana tú compartas con mi amor, espero en Dios que mañana tú compartas con mi amor Música Música Pena, es lo que siento en mi alma, porque esta mujer no entiende y me hace perder la calma Música Mira a ver, que tú me tienes cansado, te llevo por todas partes, y nunca tú eres feliz Música 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 Mi amor, si tú eres conforte Si a ti yo te lo vi todo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Mátame Mi amor, si no eres conforte Si a ti yo te lo vi todo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Encontré lo que busco Me gustaba Por la calle donde voy Hacia tiempo que esperaba Una chica como tú Ya que te tengo en mis brazos Te diré lo que tú ves Para mí Me gusta Todo lo tuyo Lo mismo espero de ti Vida mía Te quiero tanto Que no sé Cómo explicarte Lo que siente El alma mía El alma mía En este día De felicidad Tú irás conmigo A donde vaya yo Disfrutemos los dos Hasta la eternidad Si ya eres mía Y yo te empuyo No me hables nada Que no sea de amor Vida mía Vida mía Te quiero tanto Que no sé Que no sé Cómo explicarte Lo que siente El alma mía En este día De felicidad Tú irás conmigo A donde vaya yo A donde vaya yo Disfrutemos los dos Hasta la eternidad Si ya eres mía Y yo tan tuyo No me hables nada Que no sea de amor Si ya eres mía Y yo tan tuyo No me hables nada Que no sea de amor Dior 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 Y que me importa a mí que no me quieras Y que me importa a mí que me desprecies Te voy a hacer saber mi corazón que soy un hombre Y que de mí no se burla la que quiere Y que me importa a mí que tú me digas Que nuestro amor para siempre se acabó Me da lo mismo que me quiera o no me quieras Y después de mi parte la cadena se rompió Aunque tú me despreciaras No creas que estoy llorando O te mejores que tú Aquí me están esperando Aunque tú me despreciaras No creas que estoy llorando O te mejores que tú Aquí me están esperando Y que me importa a mí que no me quieras Y que me importa a mí que me desprecies Te voy a hacer saber mi corazón Que soy un hombre Que soy un hombre Otras mejores que tú Aquí me están esperando No quiero oír ni besos 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 Esa cantinero por favor, llame esa nena que acaba de llegar Siéntate mi vida, pides lo que quieras, yo estaré contigo hasta que tú quieras Siéntate mi vida, pides lo que quieras, yo estaré contigo hasta que tú quieras Tú tienes un caminar, que a cualquiera vuelves loco Pero como te conozco, eso a mí no me hace nada Dime ahí siempre que tú tienes, que ya no temas por mí Y aunque vienes coqueteando, tú no me interesas a mí Yo tengo una muchachita, que es así me hace gozar Con sus perfumes me amarra, y no me quiere soltar Mi muchachita, señores Qué buena está La quiero para gozar Qué buena está Para mí solo la quiero Qué buena está Yo la quiero solo así Qué buena está Yo tengo una muchachita Esa sí me hace gozar Esa sí me hace gozar Con sus perfumes me amarra, y no me quiere soltar Mi muchachita, que es así me hace gozar Mi muchachita, señores Qué buena está Yo la quiero para mí Qué buena está Para mí, para mí Qué buena está Mi muchachita, señores Qué buena está Yo la quiero para gozar Qué buena está Mi muchachita es para mí Para mí, para mí Para mí, María es mía Mía, mía, solamente Que tú quieres que yo haga Nada puedo hacer con ti Si te quise no me acuerdo Si te amé yo no lo sé No creas que soy tan malo No juego con el amor Por eso a ti te aconsejo, mi vida Que te olvides de mi amor Por eso a ti te aconsejo Que te olvides de mi amor Es lamentable tu caso No poderte complacer Es lamentable tu caso No poderte complacer Yo sé que yo fui tu amante Pero ya, ya no puede ser Vete de mí Y déjame ya Vete por favor Que tengo otra mujer Déjame ya Que tengo otro amor Yo tengo otra mujer Es lamentable tu caso No poderte complacer No poderte complacer Gracias, ya no poderte cosmétale Que tengo otra mujer Vete, vete y déjame Que tengo otro amor Vete por favor, que tengo otro amor, déjame guiar. Vete por favor, que tengo otro amor, déjame guiar. Siempre quiere ir conmigo, pues donde quiera que voy, siempre quiere ir conmigo. Si será que no me entiendes, lo que te quiero decir, pues escúchalo bien claro, es que no te quiero a ti. Olvídate ya de mí, y deja ya de sufrir. Olvídate de mí, y deja ya de sufrir. Y deja ya de sufrir. Olvídate de mí, y deja ya de sufrir. Olvídate de mí, y deja ya de sufrir. A ver si así no me sirve. Es que no puedo mirarte, que vaya siempre conmigo. Es que no puedo mirarte, que vaya siempre conmigo. Olvídate ya de mí, y deja ya de sufrir. Olvídate de mí, y deja ya de sufrir. Y deja ya de sufrir. Olvídate de mí, 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 y deja ya de sufrir. Cómo han cambiado las cosas, aquí en mi linda Quisqueya, mi nena que era tan buena, y hoy que distinta está, ni me mira ni se ríe, ni me habla igual que ayer. Y yo que la quiero tanto, no sé lo que voy a hacer, yo estoy viviendo una vida que no tiene explicación, por eso la estoy llamando para que me dé la solución. Ven, 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 que quiero hablarte de mi vida, que quiero amarte, yo quiero hablarte, sí corazón, yo quiero amarte, mi vida, yo quiero hablarte. Música Yo estoy viviendo una vida que no tiene explicación, por eso la estoy llamando para que me dé la solución. Ven, 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 que quiero hablarte, sí, mi vida, yo quiero amarte, yo quiero hablarte, amor de mi vida, yo quiero hablarte, ven, 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 mi amor. Música Música Dicen que tu vida no es la misma ya, que tus cosas son más frías y el dolor no es nada para ti. Música Dicen mi amor, que te han visto sola caminar, repitiendo mis palabras, mis palabras al marchar, son mis palabras al recordar, son mis palabras al viento va. Música Sabes, mi amor, que no es tan bonito el mar sin ti, que la luz tras la montaña no es tan dulce si me faltas tú. Música Sabes, mi amor, que las olas suenan sin cesar, repitiendo mis palabras, mis palabras al marchar, son mis palabras al recordar, son mis palabras al viento va. Música 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 Y oí que tú me preguntas, así te contestaré que no soy culpable de lo que pasó. Música Desde que tú me engañaste, tengo el corazón de acero. Y de mis labios no sale decirte ya que te quiero. Ya tú ves que no me importa que digas que tu amor ya lo perdí, que es ajeno. No me apena, no me apena, tengo el pecho y una piedra que no le entienden ni puñales. Y la culpa tú la tienes por todas tus falsedades. Ya tú ves que no me importa que digas que tu amor ya lo perdí, que es ajeno. No me apena, no me apena. Corazón de acero tengo yo, tu maldito amor que no quiero yo. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me engañó. Corazón de acero tengo yo, tu amor me engañó. Corazón de acero tengo yo, tu amor me engañó. No me apena, no me apena. Corazón de acero tengo yo, corazón de acero tengo yo, porque tu amor me engañó. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me engañó. No te puedo decir, te vas sin decirme ni adiós, yo sé que no tienes razón de lo que tú has pensado y a ti arrepentirás. Oye, pero déjame llegar, déjame respirar, tú no me dejas ni hablar, yo te ando con mi guitarra, cantando noches enteras para hacerte feliz. Tú, mira cómo me pagas, son como puñaladas que tú dejas en mí, mi vida, ya no me seres tanto, pues me da desencanto, mira tu rostro así. Tú sabes que soy de la farándula, que vivo de mi arte, pues vivamos en paz. Tú sabes que soy de la farándula, que vivo de mi arte, pues vivamos en paz. Mi vida, ya no me seres tanto, pues me da desencanto, mirar tu rostro así. Tú sabes que soy de la farándula, que vivo de mi arte, pues vivamos en paz. Tú sabes que soy de la farándula, que vivo de mi arte, pues vivamos en paz. Tú sabes que soy de la farándula, que vivo de mi arte, pues vivamos en paz. Tú sabes que soy de la farándula, que vivo de mi arte, pues vivamos en paz. que fue en mi vida, aquella, aquella madre querida, aquello que tanto amaba, el señor se la llevó. Llorar solo me queda a mí, tomar será mi vida, y tú, guitarra de mi alma, suéname pronto, que me voy a desmayar. Y tú, guitarra de mi alma, suéname pronto, que me voy a desmayar. Me da pena recordar de aquello que fue en mi vida, aquella, aquella madre querida, aquello que tanto amaba, el señor se la llevó. Llorar solo me queda a mí, tomar será mi vida, y tú, guitarra de mi alma, suéname pronto, que me voy a desmayar. Y tú, guitarra de mi alma, suéname pronto, que me voy a desmayar. Y tú, guitarra de mi alma, suéname pronto, que me voy a desmayar. Cuéntame la casa, aquella, mi alma, suéушка pronto, que me voy a desmayar. No sé dónde está mi suerte, si es que nunca la he encontrado. Hoy me siento deshichado, por los años que han pasado, y a mi alma le han quedado. pena, tristeza y dolor, yo no sé lo que me pasa, ni por qué yo vivo así. Yo quisiera que algún día Dios se acordara de mí, yo quisiera que algún día Dios se acordara de mí. Hoy me siento deshichado por los años que han pasado, que a mi alma le ha quedado. Pena, tristeza y dolor, yo no sé lo que me pasa, ni por qué yo vivo así. Yo quisiera que algún día Dios se acordara de mí, de mí, de mí. De mí. Música Ay, si te vas mi amor, no voy a llorar. Ay, si te vas mi amor, yo no voy a llorar. A ti yo te rogué una y mil veces y nunca de mi consejo tú te llevaste. Por eso es que vivo así esta vida, ya mis ojos a ti no quieren ni mirarte. Por eso es que vivo así esta vida, ya mis ojos a ti no quieren ni mirarte. Música Por eso es que vivo así esta vida, ya mis ojos a ti no quieren ni mirarte. Música Dios mío, oye el ruego de los desesperados. Dios mío, nos no dejan pares, que a ti te aclamamos. Que no dejes vivir, que no dejes vivir. Ay, que apague en este mundo, guiado mía para vivir. Si toda la consecuencia, hay arriba el infeliz. Si toda la consecuencia, hay arriba el infeliz. Solamente vive rico, el pobre no puede vivir. ¿Cómo es posible, Dios mío, que tú nos dejes morir? ¿Cómo es posible, Dios mío, que tú nos dejes morir? ¿Cómo es posible, Dios mío, que tú nos dejes morir? ¿Cómo es posible, Dios mío, que tú nos dejes morir? ¿Cómo es posible que tú nos dejes morir? ¿Cómo es posible, Dios mío, que tú nos dejes morir? ¿Cómo es posible, Dios mío, que tú nos dejes morir? Si es verdad que no me amas, ven, dímelo tú. Oye, oye amor, ¿cómo te llamo? Piensa bien lo que te he dicho Que lo quiero saber Muchachita adorada Eres rayito de sol Ven, alumbra mi camino Dame el fuego de tu amor Mi amor, mi amor, mi amor Te espero a ti, mi amor, mi amor Te quiero ver La, 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 la La, 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 la Muchachita dorada Eres rayito de sol Ven, alumbra mi camino Dame el fuego de tu amor Mi amor, mi amor, mi amor Te espero a ti Mi amor, mi amor Yo te quiero ver Ven, ven mi amor Ven, ven, ven Que te quiero ver Que te quiero ver Que te quiero ver Que te quiero ver Que te quiero ver